Cabo Mil Radio, 96.3, presenta el podcast de las gruperonas. Se va a poner buenísimo hoy, ¿eh? ¡Aquí andamos! Buenas tardes, chiquilla transviña que estamos componeando aquí en la cabina del 96.3. Bienvenidos a la cápsula de su amigo y servidor, don Renecio Contreras. Que sí, ¿qué pasó? Que se estaba tardando en entrar. ¿Qué pasó? Se le andaba aquí atorando la andadera en la alfombra. Pero ya le ayudamos, ya le ayudamos. Esto tiene que ser despacito, muy despacito. Sí, pues ya, ya toco calma, hija, despacio que llevo prisa, dicen. Pero mira, sí le ha ganado la tortuguita a la liebre. Sí, despacito y con constancia. Hablando de eso de la tortuguita y la liebre, te voy a contar lo que me pasó con una vecina ahí en la colonia, un escandalazo ahí en el barrio. ¿Por qué? Pues resulta, te cuentas, pero que no salga de aquí, hija, ¿eh? No, 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 le prometo que no le voy a contar nada. Nomás aquí entre tú y yo que no salga el chisme. Amigo, tengo una vecina, bueno, tengo dos, pero una de esas vecinas que tengo ahí cerquita, la que están ahí enseguida en la casa. Ajá. Resulta que la señora, pues, es amante de, de criar conejos. Ajá. Tienen conejos ahí en su casa, ahí. Tiene un patio grande. Y entonces la que cría conejos, pues, tiene muchos, muchos conejos ahí, Jaime, perdóname de todos. Tiene muchos conejos y entonces la otra vecina tiene un perro grande, de esos perros, ¿cómo se llaman los pitbull? Ajá. Y entonces resulta que... Ay, no me le hagan mala fama a los pitbulls. Yo tengo pitbulls, siempre tengo pitbulls. No, yo nunca he dicho, yo dije perro grande. Ah, bueno, bueno. Nunca he dicho, perro bravo, asesino, mata gente. Yo nunca dije, no. Es que la gente piensa eso de los pitbulls. La gente piensa, pero, pero tú haces una cosa, el problema no está en el perro, está en el que lo cría. Ajá. En el amo, que no sabe darle, si tiene instinto el perro, obviamente la raza es brava, pero no es para tanto. No, soy súper cariño. Pero bueno, igual los ruguayles, todos los pitbulls, todos esos perros. Pero resulta que entonces un día, de repente le llega el perro a la vecina y tú le vas llegando con un conejo en el hocico, un conejo muerto, en el hocico y callate los ojos, que era el consentido, la señora blanca con cafecito así gordo, el conejo como de 20 años. ¿20 kilos? ¿20 kilos? Sí, imagina, eres un conejón. Oye, si estaba tibio todavía, podía haberse aprovechado para algo, ¿no? No, 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 cállate. A la barbacoa, es lo que andas pensando, nomás en la comedera de ver las hijas. ¿20 kilos? Oye, invita uno a toda la familia. Pues imagínate la vecina que le llegó el perro. Ay, Canelo, le dijo, ven nomás lo que hiciste, mataste al conejo de la vecina y tanto que los quiere ella. Y no, pues la señora viene asustada. Ajá. ¿Y ahora qué voy a hacer? Dijo, no, un pleito con la vecina aquí, ¿por qué quiere? Me va a tirar en Cabo Mil, dijo la señora, en Servicio Social, o en Noticieros, o con el Quique, dijo. En el nombre está la penitencia, don René. ¿En el pecado? No, es que Canelo, ¿sabe qué? Hace poquito allá en Costa Dorada, saludos a la gente de Costa Dorada, me mordió en la nalga un malvado perro y se llamaba Canelo. ¿En dónde te mordió? En la pampa. No, a mí te voy a decir una cosa, para empezar. Canelo se llamaba. Si eso fuera cierto, que en el nombre se llevó a la penitencia, pues el perro no haría nada. No, sí, a mí me mordió el canelo. No tenemos un mucheador que se sube nomás y hace como, y no hace nada. La gente de Costa Dorada. No hace nada, nomás, se haría pura, nomás. Ahora sí, que perro, que ladra, no muerde. La gente de Costa Dorada sabe quién es el Canelo. Pues mira, total que. Ese Canelo era, yo creo. Oye, ¿qué es el Canelo? Y a la señora, ay, Canelo, mi nomás, si mataste al conejo de la vecina, dijo la señora. Ay, no la quiero ni escuchar. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Qué responsabilidad con esta señora y este perro, dijo. Pues sí, ¿qué se le ocurre eso? Pues ni modo, lo que voy a tener que hacer, se brincó la barda a la doña en la casa de la vecina. No había nadie. Ajá, aprovechó. Le gritó primero, vecina, vecina. Y no salió, nadie le contestó. Nadie contestó. Y nadie se brincó la barda, pues agarró el conejo ya muerto, el conejo blanco con cafecito que no tenía nombre, no sé cómo se llama. Y lo metió a la jaula donde estaba el conejo, ahí cerró la jaula y se brincó para atrás. Ajá. Y dijo, pues que sea lo que Dios quiera. Ajá. Pues imagínate cómo a las dos horas, la doña estaba cachando y en el parque esperando que llegara la vecina. Y cómo a las dos horas... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no. ¡Ay, no, qué tristeza! Pegó el grito, la vecina desesperada. Pobrecita. El hombre se me estrujaba el alma y la vecina, la otra, pues traía maldad, pues sí, eh. Sí. ¿Qué pasó, vecina? Le gritaba la... De la barda, pues, de barda con barda. Y la otra no le contestaba. Y lloré, lloré, la vecina, y como, mira, como atacada la vecina, pero así no podía ni hablar, así como... ¡Ay, qué tristeza! Como si se fuera a desmayar y entonces la vecina dice, ¡Ay, ya, vecina, hombre, no es para tanto, no es para tanto! Le grita a la vecina, todavía chínica, pues. Y la vecina dice, ¡No, es que usted no entiende, vecina, usted no entiende! Lo que pasa es que ayer se murió el conejo y hoy amaneció en la jaula. ¡Qué miedo! Lo enterramos y amaneció en la jaula, imagínate nomás. ¡Estaba poseído! ¡Ay, Diosito, fue cosa del diablo! Desde entonces al conejo le pusieron el conejo zombi. Así las cosas, así que por eso, mira, ya ven, por eso. Por eso el grito. No, por eso, no te quería morder el canelo. No, no, a mí sí me mordió el canelo. ¿En dónde te mordió? El no pumpi. Ah, mira, pues. ¡Ya nos vamos! ¡Hasta mañana, cuídense mucho! ¡Hasta mañana, don Renécio! ¡Mándigo canelo! Escucha Las Gruperonas, de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, por Cabo Mil Radio, 96.3, siempre contigo.